Esto es lo que como en un día siendo vegana. Por la mañana hemos hecho una especie de brunch, comenzando con unos cupcakes y un zumo. Luego hemos ido a Beira por unos pinchos, un poco de tortilla y este sándwich de Eura. Todo estaba riquísimo. Después hemos dado un paseo con las peques y como hacía tanto calor hemos pedido varios helados. Ya de vuelta en casa, mientras hacíamos la cena, hemos picado un poco de aceitunas y pepinillos, además de manzana. Y para cenar está ensalada de pasta con verduras, garbanzos y patatas incluidas.